Voy a perder la cabeza por tu amor Porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no nos comprendemos Yo ya no sé si he perdido la razón Porque tú me amarras, porque soy un juego de mis sentimientos Cuando yo creo que estás en mi poder Tú te vas soltando, te vas escapando de mi propia mano Hasta ese día que tú quieras volver Y otra vez me encuentre enfadado y triste Pero enamorado Voy a perder la cabeza por tu amor ¿Cómo no despierte de una vez por siempre de este falso sueño? Y al final me aclaro Que te estás burlando Que te estás riendo De mi propia cara De mi sentimiento De mi corazón Voy a perder la cabeza por tu amor Si te quiero Si te quiero y quiero De esta forma loca Que te estoy queriendo Yo no soy la roca Que golpea la ola Soy de carne y hueso Y quizás mañana Oiga el de mi boca Vaya usted Vaya usted ¡Cambia! 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 Muchas gracias Muchas gracias 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 por ver el video.